Y así nace la alborada con un gran amanecer Surge en milagro y cosecha los tesoros que hay en mí Y cuando llega mi alborada, cuando voy a relacer Me dijeron que mi mujer se fue a Nocha Cuenca, sin decir adónde. ¿Tú lo sabes? No, señor. Sospecho que sí te lo dijo. No, le juro que no. Sé que el chamaco no es tuyo, sino de la zorra de tu patrona. No es cierto, es mío. No, tengo todo el derecho de quitártelo si se me antoja. No, no. Así o me dices dónde se fue mi mujer o en este momento me lo llevo. Y jamás sabrás de él. Fue a Cuenca, ¿sabrá doña Juana? Ay, hijita. Yo creo que deberíamos irnos de aquí. No, mamá. Mi poli te estaba oyendo. Llegaron los guardias. Hirieron a Perla. Nosotros intervenimos y el resultado fue un oficial muerto. No entiendo cómo pudo hacer eso. ¿Sabe a dónde fueron? Estando con Luis no creo que corra peligro. El peligro es que la guardia los encuentre. ¿Cómo se atrevió? ¿A dónde pensaba ir? Reverenda, no sabe qué mortificada estoy. Me siento llena de vergüenza y... ¿Mortificada por qué, doña Asunción? En fin, que es una pobre huérfana que su madre recogió. Sí, pero de todos modos... Por lo menos ella tuvo el valor que a mí me falta. No digas eso. Lo que hizo fue una locura. Tal vez, pero está libre. Hasta que la agarren y la metan a la cárcel. Estando a Luis enamorado de ella, lo dudo. ¿Enamorado? ¿Quién te dijo eso? El hermano Cristóbal. Ay, que la Virgen nos ampare. Nada más eso faltaba. Mamá. No quiero profesar. Sácame de aquí. Tu padre jamás lo va a permitir. Es que me siento infeliz. Esto no es para mí. Ni siquiera en los rezos encuentro consuelo. Dios es bueno. Seguro que te va a mandar la resignación. ¡Es que no quiero resignación! Quiero ser una mujer normal, con hijos, con marido. Estoy enamorada. ¿Cómo? Aquí. ¿Quién se atrevió? Nadie. No, tienes que decírmelo. Quiero saber quién es el sinvergüenza que tuvo el descaro de poner sus ojos en una novicia. Yo puse mis ojos en él. ¿Quién es? ¿Un mozo? ¿El jardinero? ¿Un propio? ¿Quién se atrevió? Sácame. Por lo que más quieras, sácame de aquí. Este está precioso. Si le hago unos arreglitos, me va a quedar como mandado a hacer. Quédatelo, si quieres. Mira qué telas más finas. Y si don Luis se enoja, Marcos dice que la ropa la mandaron para ti. Te la regalo. ¿Y ahora qué tienes? Ay, por Dios, Perla. No hagas preguntas tontas. ¿Cómo que qué tengo? Estamos aquí, escondidos, sin saber qué va a ser de nosotros. Pues vete haciendo la idea porque esto va para largo. No puedo esperar. Tengo que ir a la hacienda de las tontas. Allí están mi sirvienta y su hijo. Yo quiero verlos, a ver cómo están. ¿Te preocupas demasiado por una sirviente y su chamaco, no te parece? Ay, mira, ya viste qué bonito este. Don Luis quiere hablar con nosotros. La situación es la siguiente. El oficial de la patrulla está muerto y el oficial alquerí está grave. Las autoridades no tienen ideas claras de quién mató al oficial. Por lo tanto, todos estamos involucrados. No es justo. El que lo mató fue él. Dije que todos estamos involucrados. ¿Y yo qué tengo que ver? Si solo fui a avisar. Ya lo sé y agradezco que lo hicieras. De todos modos, tú eres la que menos peligro corre porque... ...puedes alegar que andabas por allí y nosotros lo vamos a corroborar. Tú, Marcos, no mataste a nadie y si hay algún cargo en tu contra debe ser menor. Eso se arregla con dinero. A usted, Hipólita, por haber infringido las reglas del convento y debido a su condición... ...la pueden condenar a unos meses de prisión. Pero con la ayuda de Cristóbal y mi tía que seguramente se van a responsabilizar por usted... ...podemos salvarla de la cárcel pagando un depósito. Gracias. Entonces el que se va a prisión soy yo porque mate al oficial. Ya te dije que los testimonios son contradictorios. Unos alegan que fuiste tú y otros yo. Como le dije a tu padre, prefiero cargar con la culpa. Debido a mi rango y a mi posición, tengo muchas más posibilidades de salir bien librado. Pues no lo voy a permitir. Vas a permitir lo que yo te diga que tienes que permitir. Estoy harto de tu insolencia y de tu insensatez. Y aun cuando no estés de acuerdo, aquí se hace lo que yo digo. Ustedes son mi gente y no voy a desampararlos. Por favor, confíen en mí. Cristóbal es hábil, político, conoce a gente importante. Nos va a sacar del apuro. ¿Cuánto tiempo tendremos que quedarnos? No lo sé. Pueden ser días o tal vez semanas. Rápido, rápido, rápido. ¿No has visto su opción? Jura que se apura que viene por ahí a que no tengo su tiempo. Nunca pensé que Hipólita se comportara de esa manera. Es joven y arrebatada. Y vieras que no la critico. ¿Cómo puedes decir eso? Lo digo porque lo pienso. Una mujer joven y bonita y tener que pasar el resto de sus días en un convento. Haciendo camas, limpiando pisos y retretes. La verdad que yo también me hubiera escapado. Lo único que no le perdono es que tanto Luis como yo le ofrecimos a Carla de ahí de manera decente y no quiso. Perdón el atrevimiento, pero ¿Luis tiene algún interés en Hipólita? ¡Ay, no seas ingenuo, Asunción! Perdón, tu hija. Porque ya sé que es tu hija. Es hermosa. Y a mi sobrino le gusta. Es más, yo misma le propuse que fuera su protector. ¿Su protector? Claro. Es la solución perfecta. Luis es rico y fluyente. Y le va a dar una vida de reina. ¿Qué más quieres? Bueno, es que no deja de ser muy vergonzoso. Vergonzoso ser la protegida de un Manrique y Arellano. ¿Qué te pasa? Que se dé de santo si la acepta. Padre, ¿qué hace aquí? Vine por mi mujer. No sabía que estaba aquí. Se le metió en la cabeza a sacar del convento a su ilegítima. Y seguramente vino a suplicarle a doña Juana. Pero no saben que Hipólita se fugó del convento. ¿Qué dices? Hubo balazos. ¿Y un oficial muerto porque don Luis intervino? El caso es que ahora andan prófugos. ¿Qué pasa? Es que me viene sin su permiso. ¿Qué tal no, Francisco? Doña Isabel, es un placer verla. Es su hijo, ¿verdad? Sí, señora. Ay, buen mozo. A sus órdenes, señora. Imagino que debe estar molesto con Asunción. Pero la pobre no le quedó más remedio que venir porque le mandé una nota urgente. Usted no estaba ahí como doña Isabel, me requirió. Ya le contaste lo de Hipólita, ¿verdad? Sí, señora. Y ni modo que le diera a Asunción la noticia por carta, ¿verdad? Entiendo. De todos modos, mi mujer no debió irse sin mi permiso. Ya, ya, ya. No se agruñó. Los dejo para que platiquen. Nos vemos luego. ¿Te das cuenta lo que me expones? Por tu culpa tengo que soportar hasta los insultos de doña Isabel. No lo estaba insultando. Mejor cállate. Me puedo olvidar dónde estoy y es una paliza. ¿Te ves hermosa? No hubiera querido aceptar la ropa. Mi tía es buena mujer y lo hace de corazón. Lo sé. Estás preocupada, ¿verdad? Sí. Por tu hijo. No es mi hijo. Hipólita, basta de mentir. Así lo es. De acuerdo. Y ahora que lo sabe, ¿qué piensa de mí? Eres muy valiente. No cualquier mujer carga con una criatura de brazos y viaja sola a un país que no conoce para buscar un futuro mejor. Pero hasta ahora no me ha ido muy bien, queridos. ¿Cómo se llama el niño? Rafael. ¿Te arrepientes de haberlo tenido? En un principio le deseé a Dios para no quedar embarazada, pero ahora es mi razón de vivir, mi alegría. Me muero por verlo. Quiero ayudarlos a ti y a tu hijo. Entonces, busca a su padre. Sé que existen listas de pasajeros. Era un hombre joven, comerciante, con dinero. Pero tal vez no sea difícil encontrarlo. Aparte de decirle que la aborreces, ¿para qué lo quieres? Para pedirle que reconozca a Rafael como su bastardo y le dé su apellido. ¿Se se niega? Le voy a armar un escándalo. Lo voy a poner en vergüenza frente a su familia y frente a todo el mundo. No, la más perjudicada sería su... Se considera bastante normal que el varón tenga hijos fuera del matrimonio. ¿Usted tiene hijos fuera del matrimonio? Sí. Uno. ¿Uno? ¿Varón? Sí. ¿Lo reconoció? Todavía no acabo de enterarme. ¿Acaba? Sí, hace poco. ¿Le va a dar su apellido? Sí. ¿Su familia lo sabe? No. ¿Por qué? ¿Le da vergüenza? Jamás me avergonzaré de un hijo mío. ¿Y quién es la madre, Perla? No. ¿Por qué los hombres andan por el mundo haciendo hijos? ¿No se dan cuenta de lo que sufren esas criaturas? Siempre he tomado precauciones y procurado averiguar. Hasta ahora es del único del que tengo conocimiento y no pienso desampararlo. Vivirá como lo que es mi hijo. ¿Y su madre? ¿Se lo va a quitar? No me gustaría hacerlo, pero todo depende de que ella acepte vivir bajo mi protección. ¿Y por qué no habría de aceptar? Perdón. ¡Señor! Ya está el camino real. Pero no encontré ninguna patrulla. Hasta le pregunté a unos viajeros. ¿Quién es? Dos vecinos que no estaban la vez pasada que fui a hablar con los demás y que vieron todo desde un principio. Ambos afirman que llegaron los guardias. Ordenaron el alto y sin más, empezaron a disparar. Sí, pero nuestros testigos aseguran que Martín Alvarado intentó agarrar su mosquete. Según estos, los únicos que llevaban armas de fuego eran los de la patrulla. Tengo declaraciones firmadas que aseguran lo contrario. Estaba oscuro, capitán. Pudieron equivocarse. Y por lo que se refiere a los guardias, no es la primera vez que cometen un atropello. Aquí no hubo ningún atropello. Yo creo que sí. Además está la palabra de don Luis Manrique Yarellano. ¿Habló con él? Sí. ¿Cuándo? Después del incidente. ¿Por qué no lo dijo? Nadie me preguntó. ¿Dónde está? No sé. Bueno. ¿Don Luis pudo mentir? También los guardias. Espero, capitán, que las averiguaciones de este caso se lleven a cabo con la debida transparencia. Así es. Porque no olvide a qué familia pertenece don Luis Manrique Yarellano. Lo sé perfectamente, don Cristóbal. ¡Vamos! 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 Tu amor me arreda, la virtud de ser feliz.